Hola que tal soy Roberto Baco otra vez y esto es el TecnoBleeps número 4 para el 8 de octubre del 2009 Hoy vi menos cosas que los otros días, tal vez por ser miércoles, jueves, en medio de la semana hay menos anuncios Sin embargo los que hubieron fueron bastante interesantes Por ejemplo se empezó a vender esta tableta que se llama Arcos Se empezó a vender en Amazon con precios alrededor de los 400 dólares para los modelos básicos de 160 GB en disco duro Y 32 GB también de memoria flash en vez de disco duro Y esta tableta por si no la habían oído nombrar es una tableta como la de Apple Así que si ya se cansaron de esperar a la de Apple pueden comprar esta Y funciona con Android, el sistema operativo para celulófonos de Google Y bueno es como un telefonote Es un teléfono grandote, bueno pero sin el teléfono Usa las aplicaciones de Android, se conecta por vía creo que 3G y Wi-Fi a internet Y tiene algunas aplicaciones, hay algunas reseñas y parece que los que han recibido la tableta Algunos como que si les gusta, otros como que no tanto Yo me voy a esperar a que haya una reseña oficial que lo vea completamente bien todo el producto Para antes de decidir si vale la pena o no A mi si me lo cuentan así, así que como tal no me parece tan buena recomendación Pero bueno vamos a ver que sale después Otra cosa interesante es esta conexión de Intel que se llama Lightpeak Esto lo ven en Gadget Es una conexión que usa fibra óptica para conectar Reemplaza a todas las conexiones que existen ahora de USB, internet Incluso la de digital video y la de HDMI y de video de alta definición y todas las cosas Las reemplazan, las ponen en un solo conector que se puede miniaturizar bastante Y tiene un ancho de banda que es una bestialidad Supera por mucho a las conexiones actuales Y esto se va a utilizar, se rumora que se va a utilizar En productos de Apple como la tableta y tal vez algún modelo de iPhone que salga en el futuro No sabemos bien, pero lo que si parece que ya Intel tiene todo arreglado Para empezar a producir estas cosas en masa en el primer cuarto del 2010 En los primeros tres meses del 2010 En noviembre van a empezar las pruebas de producto de estas cosas Ya formales para lanzarlo al mercado Así que vamos a estarlo viendo ya en productos finales Tal vez a mediados del 2010 o hacia la segunda mitad del 2010 Esto va a ser muy interesante, esto va a revolucionar las cosas bastante Y la verdad, mantengan el ojo pegado Esto salió en Engadget Y en Engadget también salió esta tecnología que se llama Mirasol de Qualcomm Que ellos apenas le están anunciando Y es como un papel electrónico Nada más que el papel electrónico actual es muy lento Así que no hace animaciones muy bien Y además no es tan brillante Y es en blanco y negro Solamente es en blanco y negro Y obviamente si para leer un electrolibro pues está muy bien Pero cualquier otra cosa pues se queda corto Ellos presentaron este electropapel Que como pueden ver puede hacer este color y animación muy bien Aquí vemos con el tucán Tiene la demostración del tucán Si ustedes se dan cuenta parece que hay algunas fallas con el color todavía Estos colores como que no son muy vibrantes Y tal vez les esté fallando ahí un poco el azul Así que esto es una prueba Esto es una como que demostración en lo que están trabajando Tampoco es muy grande Tal vez eso quiere decir que no se puede escalar muy bien Pero a ver que pasa en los siguientes meses Y la sorpresa es que Steve Ballmer dice que hay un pequeño Una pequeñita probabilidad de que a Windows 7 le vaya igual que a Vista en el mercado Porque él dice Windows 7 ha tenido muy buena respuesta de los que lo han probado Pero también Vista tuvo una muy buena respuesta cuando se probó Así que quien sabe que vaya a pasar Dice Ballmer yo me siento optimista Pero a la mera hora ahí es donde se ve realmente la situación Así que estas fueron las cosas interesantes de hoy Voy a ponerlo en robertobaca.com Diagonal Tecnoblip Si ahí pueden encontrar las ligas también Hasta la próxima